¡Se avivó Marley! Bueno, es una forma de decir. Marley es uno de los pocos que siempre está. ¡Sí! Mientras los demás se van, Hueves se queda haciendo patria. Sí. Este verano se puso un pelotero y le fue tan, pero tan bien, que lo transformó en un programa. Y encima, ¡consiguió novia! Soy Daniela de San Martín y vengo a participar porque estoy enamorada de vos, Marley. ¡No! ¡No, no, no! ¡Cupido! ¡Cupido! ¡Tres, dos, uno! Escuchame, ¿qué pasa si te digo? ¡Tres, dos, uno! ¡Marley! ¿Qué vas a hacer, payaso? ¡Vamos, por amor, nena! ¡Vamos, todavía bien enamorada! ¡Bien! ¡No, perdón! ¡No, perdón! ¡Claro! ¡Pobre es igualita a mí, pobre! ¡Sanía igualita a mí, eh! ¡Sí, me ha llegado el momento del beso! ¡Claro de vos! ¡Escústela, Marley! ¡A ella! ¡Yo soltero, buscando y buscando y estabas acá! ¿Qué tenés que hacer ahora después del programa? ¡Cenar con vos! ¡Cenar conmigo! Mira, yo tengo que mirar botineras, pero después de botineras... ¿Cómo? ¿Un beso? Bueno, vamos a ver. ¡Qué lindo, qué lindo momento! Listo, querida. Conformate con esto porque no hay más, ¿eh? Sigamos. En este ciclo, Marley dejó todo. ¡Sí! ¡La tiene re clara! Escuchen esta vuelta de tuerca que le encontró a su nuevo programa. Antes decía... ¡Tres, dos, muros! Y ahora dice... ¡Bienvenidos a tres, dos, uno, a ganar! ¡Ojo, no se quedó ahí, eh! ¡Fue por más! Por más de lo mismo. Ha llegado el momento del primer round. ¡Tres, dos, uno, campana! ¡Tres, dos, uno, flippen! ¡Tres, dos, uno, pegatrón! ¡Tres, dos, uno, gladiadores! ¡Qué genio! Y como para seguir diferenciándose de lo que venía haciendo, se dio el lujo de cambiar al oso del muro por un mono. Igual, no crean que no se la jugó mucho con los cambios. Miren que los bañeros del muro los cambió, ¿eh? Vamos a comenzar recibiendo a los nuevos bañeros. Así es. Hemos hecho un extensivo casting. Sin embargo, quedaron ellos. Aquí están, Noelia Leandro. ¿Cómo están? ¿Para qué trajo a bañeros? ¡Si acá no tenemos pileta! Eso sí. Ah, me estaba olvidando de lo principal. Digo, lo de príncipe, porque... A Osvaldo también se lo llevó. ¿Cómo está, Osvaldo, amigo mío? ¿Todo bien? Todo bien, lo veo a usted y me siento reconfortado. Marley, exhiba al campeón. Exhiba la vuelta del campeón. Por favor, Osvaldo. Déjate a boludez, vaya a ver el boceo, por favor. Hola, soy Diego de la Paloma y esto se lo dedico a mi señora y mis tres hijos. Gracias a la gente de cárceles por cooperar con el programa. ¡No pudo ser! Ahora, Alejandro Güeves se puso los pantalones y se cansó de ser el burlado. ¡Fuerte el aplauso para... ¡Marley! ¡Bienvenido, Marley! ¿Cómo anda? Estoy muy contento. La verdad, estaba un poco nervioso en presentar la presentación de la casa. Pero tenés un grupo... No voy a intentar, porque tenés un grupo de gente que merece mis presentaciones. Y pasó a ser... El burlador. Le tiene miedo a las tortas. Pará, ¿qué te pasa? Yo soy buena con todo el mundo. No le hago mal a nadie. Match point. Si se equivoca, va a la cara. La cara de Romina es increíble. Tenés que botar como miedito esto. O porque sabés que sos bruta. Ayer me pasaba lo mismo. La vez y no da ni 10 centavos. No da dos manos por ella. Y de repente la... Con esa cara. La viste una vez así y no da nada. Pero de repente... Primer jugador de la noche a ponerle el casco. Es como grandote igual, ¿eh? Es che. Me parece que más de che romántico es el que come todo lo que va produciendo. Me da mucho. Está como claro, es muy infladito. Vamos, vamos. Arriba con... Vamos, vamos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Esa obesidad! ¡Maldita obesidad! Vamos, hay comida dentro del traje para mí. No puede ir más, el gordo, ¿eh? Damien tiene 19 años, pesa 70 kilos, metro 76. Para todos es... ¡El pibe Cacerola! ¡El pibe Cacerola! ¡El pibe Cacerola! ¡El pibe Cacerola! ¡Miren las manijas de Cacerola! ¡Yo diría las manijas! ¡Por las manijas! ¡Y no sé el respeto! ¡Vamos, Cacé! ¡El hombre Cacerola con manijas! ¿Vino la novia de Cacerola? ¿No la novia de Cacerola? No, no. No vino la novia de Cacerola acá, ¿eh? Se esconde sartén. Y hay que tener temperamento para venir con Cacerola. Igualmente, nuestro laboratorista... ¡Sí! Volvió el laboratorista y estuvo investigando. Y tras una exhaustiva búsqueda, llegó a la conclusión de que Marley arrancó este asunto de la burla con un rival muy fácil. Hoy me empezás un programa en el canal, ¿no? Empiezo ahora, muy pronto, sí, sí. ¿En el verano? En el verano. Es un programa de política, vamos a hablar de la Bolsa de Nueva York. ¡Qué susto! Me miró con cara de no... No, no pude creer porque como la gente puede cambiar. ¿No te imaginás? Te imaginás. Economía con Marley. ¡Durísimo!